En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por nosotros pecadores. En este cuarto día de la novena vamos a pedir por la salud de Marcelo Romero, José David Jury, Miriam Bustos, María del Valle Toledo de Jury, Fátima y Florencia Cabrera, Marcelo de Buenos Aires, Rosa Mercado, René, Nicolasa, Adrián, Osvaldo, Ernesto Lucas Ramírez, por las intenciones de Jorge y Fabiana. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, míranos con ojos misericordiosos a cuantos recurrimos a ti. Llenos de confianza y amor, implorando tu protección, derrama sobre nosotros las bendiciones que has prometido a cuantos veneren tu santa medalla. La amamos de todo corazón y tenemos la certeza de que atenderás nuestras súplicas. Amén. Día cuarto. María Corredentora. María a los pies de la cruz de Cristo en el Calvario, con su Hijo padeciendo con Él en su pasión y muerte salvadora y testimoniando en la fe cuánto Dios nos ama, hasta el extremo de entregar a su unigénito. La sagrada medalla lleva grabados en el anverso y reverso los símbolos principales de su corredención. Su corazón aparece atravesado por una espada junto al corazón de su Hijo, coronado de espinas. La letra M sostiene la cruz para destacar la participación de María en la vida humana del Verbo. A la hora del sacrificio de Cristo en la cruz, ella está presente, al pie del patíbulo, aceptando la fundación de su maternidad universal. Oración final Oh Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla, disipa con un rayo de tus manos nuestras tinieblas interiores. Oriéntanos hasta la cumbre donde nos esperas. Haz que tu medalla sea escudo invulnerable para nuestros cuerpos y nuestras almas, y nos ayude a vivir la vida de la gracia y así poder gozar un día de la gloria eterna. Amén. Cantamos la salve. Dios te salve. Dios te salve, reina, madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. Dios te salve. Dios te salve, reina, madre de misericordia, A ti te amamos, los deserrados hijos te dejan. A ti suspiramos, guiriendo y llorando, en este valle de lágrimas. Vea pues, Señora, adorada nuestra, fuerte a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, la dulce, oh, dulce, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.